muy buenas gente bienvenidos a un nuevo video esta vez estamos en un tutorial de una cámara de stasis que es la cámara de stasis es un mecanismo minecraft que bueno en bedrock voy a enseñar esto es un tutorial de bedrock que ocupa 5 x 7 de espacio es chiquito y es muy útil ya que podemos tpeernos o sea podemos aparecer acá automáticamente justamente en este bloque acá vamos a aparecer no importa donde estemos le podemos pedir a un amigo que lo active si estamos en un multijugador o en un servidor o simplemente podemos construir lo que realmente ocupa más espacio que es el mecanismo para poder activar el mecanismo sin que nadie tenga que venir y apretar un botón para que el pistón este se mueva así que voy a enseñar a hacer este mecanismo para usarlo primero tendríamos que pararnos acá en esta parte del bloque de miel y tirar la ender perla acá y como ven bueno quedaría flotando pero les voy a mostrar cómo se construye muy bien para empezar tendríamos que hacer un agujero dedos de así dedos de profundo abajo de todo poner un soul sand una arena de almas luego poner un cubo de agua que van a ver que acá tendría que hacer burbujitas y subirme como están viendo y arriba ayudándonos de un bloque un bloque de miel un honey block de esta manera porque como saben el bloque de miel no la hitbox no es exactamente un bloque es un poquitito menos así que si rompemos acá algo vamos a poder hacer a que el ender perl flote como ven acá bueno está flotando algo así y bueno la desactivo ahora para que el ender perl choque uno tendría que hacer que acá aparezca un bloque porque miren que acá si acá aparece un bloque donde está el ender perl choca y ahí como ven chocó bueno entonces para eso vamos a poner un pistón pegajoso de esta manera y un bloque cualquiera puede ser pasto puede ser lo que quieran obviamente se tiene que poder mover no pongan obsidiana o algo así y bueno luego un bloque encima un repetir de redstone ahí de esta manera con 4 ticks al máximo después un bloque y un sensor de luz de día en modo noche acá le vamos a poner un comparador acá y un comparador acá y este le vamos a dar clic para que se prenda la luz roja del otro lado y acá vamos a poner de vuelta un sensor pero esta vez en modo día ese tiene que estar clarito y este azul acá vamos a poner un comparador en modo normal y acá un comparador con el puntito rojo de esta manera sería acá como están viendo acá vamos a poner un pistón pegajoso mirando para este lado acá un bloque acá un polvo de redstone acá un pistón al máximo acá un bloque y acá uno de redstone como podrán ver ya está terminado el mecanismo y bueno les explico cómo activarlo ahora que ya lo tenemos construido esto es un mecanismo que cuando pase bruscamente de noche a día o sea que utilicemos la cama lo que va a pasar es que se va a activar por un segundo el repetidor va a mover el pistón y va a hacer que bueno le enter por el choque y nos te pede en cambio si el día pasa como va a ser va a ser poco a poco y los sensores van a tener un retraso entre que uno se active y el otro se desactiva no va a llegar a prender el repetidor porque se va a volver a bloquear entonces la única manera de volver sin que nadie te lo active de acá va a ser no dormir ninguna noche no usar cama y esperar a que se haga cada día por sí solo van a tener que emplear contra mobs si quieren se pueden quedar afk en una cueva encerrados y listo pero van a tener que hacer eso y ya cuando quieran volver ponen una cama duermen y bueno cuando se levanten se va a cerrar el día y a los 2-3 segundos se van a despertar así que nada si obviamente se van a poner el punto de regeneración ahí así que cuando vuelvan a su casa den click a su cama cuando estén cerca porque aunque no puedan dormir se les guarda el punto de regeneración y si llegan a morir no van a aparecer solos en un lugar re lejano en el que bueno habían ido a explorar entonces es muy útil para cuando uno va a explorar así que nada vamos a hacer la prueba final para ver que funcione y ustedes ya pueden copiarlo y tener su propia cámara de estas ok acá voy a agarrar la ender pearl nos vamos a parar en este lugar vamos a tirar la ender pearl poniendo esto al mínimo así y ya va a quedar flotando como ven bueno acá bueno ahora se andrían de explorar claramente y se irían a un lugar lejos ahora cuando ya hayan explorado van a esperar a cuando quieran volver a que se haga de noche en este caso yo lo voy a hacer con un comando voy a hacer así y cuando se haga de noche simplemente van a tener que acostarse en la cama dormir y cuando se haga de día rápido si quieren pueden romper la cama y se tepearían acá como ven me acabo de tepear a lo que vendría a ser la cámara de estasis ya que el ender pearl se activaría por este bloque y nos tepearía más o menos entre este 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 y esto no exactamente en el bloque de mil y bueno nada apareceríamos acá y ya podríamos con todo lo que luteamos y tenemos en el inventario guardarlo en nuestros cofres y hubiéramos usado la cámara de estasis obviamente ahí ya tendrían que de vuelta ir a su cama y dar click pero bueno que se les guarde el punto de regeneración y si mueren no aparecer en la cama que durmieron la última vez y con eso ya estaría terminada la cámara de estasis espero que les haya gustado un montón y que les vaya a servir en sus urbiles y con esto me despido chau chau chau